En agua potable tenemos el agua garantizada para el país. Aunque continúa la preocupación por la sequía que atraviesa el país, el funcionario garantizó que el suministro de agua potable sigue siendo una prioridad. Cada día las condiciones van más deprimidas porque no ha llovido. Solamente le digo que tenemos dos embalses en situación normal, es decir, cuenca, que es la cuenca Valdez y Anisado. En el caso de la precia de Valdez, Higüey, Aguacate, el contraembalse de la varía y la de Atillo. Después las demás están deprimidas. Sobre las regiones más afectadas, dijo que están manejando la situación con camiones tanqueros y llevando alimentos a los animales. Llevándole hernos a los animales, que es hierba. Hierba en caña, hierba en paca, hierba de diferente manera en alimentos, porque es lo que el gobierno humanamente puede hacer. Olga Fernández dijo que el impacto por la escasez de agua ha sido significativo y ha dejado pérdidas millonarias, especialmente en el sector agrícola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!